Música Fue el carretero cantando, conduciendo la carreta, que de caña valentina, y nada se está ganando. Música Fue al montuno de platanal, haciendo la caña a prisa, convirtiéndola en guarapo, se ve a lo lejos el central. Música Que bonito es contemplar, los transparentes helajes, sobre los bellos paisajes, que forma el monte oriental. Música Se parece un solmenar, en una mañana hermosa, cuando abejas laboriosas, van grabando su destino, pobrecito campesino. Música